www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos de fiesta e invitamos que venga el Señor a compartir esta fiesta. El Señor quiere alegrarnos, porque en la fiesta estamos alegres. Que ninguno estemos tristes, Dios está con nosotros. En el mes de octubre, las Naciones Unidas decidió celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor. Sin embargo, estamos nosotros adelantándonos un poquito. Iniciamos con la Santa Misa, que fue a las 10 de la mañana. Y luego estamos ya con las palabras del alcalde, que gracias a él estamos impulsando justamente este proyecto, estamos llevando a cabo y tenemos también juegos tradicionales que vamos a llevar a lo largo de este día y parte de la tarde, digámoslo así. ¿Los adultos mayores de qué lugares se han dado cita acá hoy? Están de nuestro centro diurno, que son del centro de Girón, de San Gerardo, de Leocapa, de Lenta y tenemos algunos de La Asunción. Aquí en el centro de Girón, ¿cuántos participan diariamente acudiendo a esta entidad? Bueno, del centro cantonal tenemos muy pocos, pero sí tenemos gran acogida de lo que son de las áreas periféricas, de las comunidades. Ha cambiado últimamente la realidad que había de personas también que no pueden movilizarse. Bueno, nosotros trabajamos en visitas domiciliarias con 100 adultos mayores, claro que es un número mínimo porque hay muchos más. El programa me parece muy bonito hasta el momento, estamos muy bien, tranquilos, todos con felicidad, todos en armonía. Muy lindo. Yo le veo una cosa, siquiera por momentos de estar alegres, contentos, unidos. Pero sí quisiera que haya más acogida, más adultos mayores. ¿Qué es lo que falta más atención al adulto mayor aquí en Girón, en San Gerardo, donde usted conoce? Un poquito mejor de atención, digamos, para nosotros que somos adultos mayores. Usted sabe que ya no podemos trabajar bastante, sino que queremos que la casa de los adultos mayores sea para los adultos mayores. Ahora, claro, están los niños ahí, pero ojalá ya dentro de un tiempo, como dijo el señor alcalde, que no va a permanecer eso para los adultos mayores. Porque hay algunas personas que no pueden caminar, ya que permanecen ellos, que siguen en la casa de los adultos mayores, que siguen atendidos. Exacto, nos están quitando el espacio y no es posible eso. No deben quitarnos el espacio. Ahora ya nos quitaron la parte de encima, están haciendo solo abajo, un subterráneo que están poniendo ahí las disques para las camas. Entonces, pienso que no está bien, no está bien. Sí quisiera rogarle al señor alcalde que ya no, ya no nos quite más espacio. Después ya nos quitará vuelta donde trabaja la doctora, la trabajadora social. Y eso no está bien, pienso yo no.